C.N.C. Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Estamos en este momento con Luis Omar Correal, él es ex candidato al Consejo Municipal por el partido ASI. Bueno, ex candidato, bienvenido nuevamente a C.N.C. Noticias 630M. Cuéntenos un poco sobre lo vivido el pasado domingo 25 de octubre en las elecciones. Muchas gracias, pues hace ocho días estábamos aquí hablando e invitando a votar. Nos fue bien y hoy vengo a agradecer a quienes votaron por ASI 15, a quienes creyeron en Luis Omar Correal como candidato al Consejo. Tengo la alegría de un grupo de amigas y de amigos que creyeron en mí, aquellas personas que votaron de corazón, que lo hicieron a conciencia, que fueron y marcaron ASI 15, como tanto lo habíamos dicho, sin tener ninguna presión ni ningún pago físico, sino más bien sobre una confianza en un proyecto que se planteó. Usted manifiesta que le fue bien, que obtuvo el respaldo de determinados tulueños, pero ¿qué cree que faltó para obtener como tal esa curul en el Consejo Municipal? No, no sé, porque la votación que sacamos, yo le digo a la gente que es una votación de preescolar, de principiante, de novato, no se ve reflejado allí un trabajo que se hizo. La ciudad le consta el trabajo que hicimos con un grupo de mujeres y de hombres que nos estaban acompañando en este proceso, porque yo no estaba solo. A esas mujeres y a los hombres que trabajaron como líderes hay que agradecerles también, para ellas y para ellos un saludo muy especial, un abrazo fraterno, porque se la jugaron toda. Estuvimos caminando la ciudad. Yo quiero recoger lo bueno que queda de esto, de la experiencia. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Yo les dije cuando estaba caseando, a las personas que decían, ustedes nunca vuelven por acá, que yo sí voy a volver. No fui elegido concejal, pero sí tengo una responsabilidad con la palabra empeñada, con el compromiso que hice de volver. Ya comencé ayer a visitar a algunas personas que sabemos que nos acompañaron con su voto, porque además de determinar quiénes son todas las personas que votaron por mí, es un asunto un poco difícil, a no ser que se reporte y me digan, yo voté por usted. Entonces vamos a empezar a trabajar en los diálogos comunitarios, haciendo un acercamiento con las comunidades. De alguna manera hay que hacer muchas cosas para que el día de las elecciones no prime, como dice la gente, a mí no me consta porque no lo vi. Sí, no sé si es verdad que haya habido tanto dinero por el voto, no sé si es verdad que haya habido tantas remesas, porque a mí no me ofrecieron dinero, ni vi los billetes, ni vi las remesas, pero sí hablan mucho de eso. Entonces esos votos que me acompañaron, pues no son por una remesa, ni por un billete, por un dinero, por un cemento, no, lo hicieron de corazón porque creyeron en mi propuesta, porque creyeron en lo que yo les dije. Y eso ya es muy importante, es un avance. La ciudad debe ir trabajando en una toma de conciencia. Si es verdad todo eso que dicen que ocurrió, pues entonces estamos perdiendo nosotros calidad como personas, como votantes. La democracia se deteriora. Si todas esas personas que estaban recostadas en los árboles, recostadas en las rejas, en las puertas de ciertos sitios, con dinero, como dicen algunos, ¿qué ocurrió? Pues la democracia es la que pierde. La ciudad va perdiendo calidad como partícipe en un proceso de democracia, porque entonces hay muchas personas que en este momento me pueden estar escuchando y los que no me escuchan, pues tienen su conciencia intranquila, porque saben que su voto costó 20, 30, 50 mil pesos. Y se convierte en un proceso monetario más que democracia. Entonces esa aburrición no se combate así. La próxima vez si usted considera que ninguna candidata, ningún candidato le convence, pues haga un voto en blanco, que ese es un voto más coherente de conciencia. Pero este es un proceso de culturización. Y no vamos a empezar con las adultas y con los adultos que ya tienen ese tema en la cabeza, porque cada cuatro años se esperan una oportunidad para recoger un billete. Hay que empezar a trabajar con quienes se están formando en este momento. Los colegios, las universidades, muchos sitios donde hay que empezar a trabajar para que las personas que van adquiriendo la mayoría de edad tengan con eso también un compromiso. Pero hay allí el papel complicado, difícil de calar ese pensamiento en los ciudadanos. Usted manifiesta que se debe como tal inculcar en los jóvenes, en las personas que están en el colegio, los que están ingresando a la universidad, o los que ya hacen parte de este proceso. Pero obviamente a los adultos también hay que cambiarles ese chifro, por llamarlo de alguna manera, porque es que la democracia no se vende por 20 mil, 30 mil o 50 mil pesos. De ese tema ya habíamos escuchado bastante, muchas personas lo manifestaron, se vio el hombre de la maleta como es conocido el día de elecciones, y pues lastimosamente es algo que es reiterativo cada cuatro años o cada que tenemos unas elecciones en el país. Y va creciendo. Pero hay que trabajar en procesos de mediano y largo plazo. O sea, si no comenzamos, nunca lo vamos a lograr. O sea, si empezamos a trabajar con la niñez, donde está realmente el proceso de formación, lo vamos logrando. Pero es que no lo hemos hecho. En los mismos colegios también hay la indiferencia. Cuando se nombran, por ejemplo, las personas y los personeros, uno escucha también que se vuelven pues como promeseros y hacen un poco de propuestas que son inalcanzables. Desde allí empieza pues como el deterioro de lo que debe ser un proceso de democracia. Lo último que se debe perder es la fe, la esperanza. Y nosotros tenemos eso, fe y esperanza, en que las cosas pueden ir cambiando. Yo le sigo apostando porque sigo trabajando. A mí me gusta esto de la política, de participar en la vida de la ciudad, de proponer cosas. Alguien me decía ayer, es que usted se quedó quieto mucho tiempo y apareció ya por allá al final. En alguna forma tiene razón. Entonces para que eso no ocurra lo vamos a contrarrestar con trabajo comunitario desde ahora, pausado, tranquilo, donde vamos a ir ya no como candidatos sino como líderes, como personas que queremos participar en los procesos de transformación en la ciudad de Tuluá. Pero ¿sabe qué pienso yo, Luis Omar Correal, ex candidato al Consejo, en que no es el tiempo? Porque para conocer una buena propuesta no necesita usted tener un año para estudiarla. Es decir, esto no es cuestión del que más rápido salga al ruedo a trabajar con la comunidad. No. Es de conocer mucho más a profundidad la hoja de vida de cada uno de los candidatos o ex candidatos a esta altura. Una formación profesional, una experiencia laboral, una ejecución. Para eso está también el voz a voz, el buscar en las personas, el comentar, el preguntar. No es simplemente que te vayan y te visiten a la casa porque es que el hecho de que una persona vaya no va a garantizar que a usted le vayan a solucionar la problemática de lo que esté viviendo en su casa. Es cierto, es combinar las cosas. Yo pienso que hay que combinar todo. Pero menos. Lo que sí yo nunca me le apuntaría es a comprar, a pagar. A eso sí no me le apuntaría. Definitivamente. Escucho propuestas, escucho sugerencias, hago ajustes, miro otros caminos. Si esto es un nuevo comienzo, pues es un nuevo comienzo. Pero no me le apunto a pagar porque ahí sí yo rompería mi coherencia. A mí me gusta ser coherente entre el discurso y lo que yo hago. Y a la gente yo le he dicho que no pago por el voto, que yo no compro el voto, que no le doy nada a cambio del voto porque lo que estoy yo ofreciendo es una gestión de cuatro años, un compromiso y un trabajo con la ciudad. Pues tengo que mantenerme ahí. Pero usted, Alex, tiene razón. Hay que buscar diferentes métodos, diferentes formas. El asunto es mantener el compromiso con la ciudad. Este deseo de seguir sirviendo, de seguir haciendo cosas. Vamos a reunirnos también con grupos porque es que hay grupos que necesitan en este momento motivación. A mí me gusta ese tema de la motivación y el desarrollo humano. Vamos a fomentarlo, vamos a trabajarlo, vamos a buscar grupos para llevarles nuevos mensajes. La política se varía de acuerdo a las condiciones de cada ser humano y los seres humanos. En donde nosotros nos movemos, el grupo que tenemos, encontramos que es de mucha calidad. Esa calidad hay que compartirla con la ciudad. Esa calidad debe servir de motivación para el crecimiento de tantas personas que en Tuluá están buscando en este momento ideas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de patrocinar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas. Ese proyecto que nosotros presentamos de Tuluá Universal lo vamos a fortalecer y lo vamos a hacer un ejercicio académico. Tuluá Universal debe ser alimentado desde la academia y vamos a ir a la academia también. O sea, vamos a tener un tiempo tranquilo, sosegado para participar en los procesos de la ciudad. Vamos a coger la Vuelta a Oriente y la vamos a reactivar como un proyecto turístico en la ciudad de Tuluá. Vamos a tomar la idea de la ciudad de la salud. En alguna parte debe tener cabida. El nuevo alcalde de Tuluá, que es un hombre dinámico, que participa de todas estas dinámicas, además a quien conozco desde hace tiempo, pues habrá que contarle estas nuevas propuestas porque yo no me voy a ir ahora a hacer oposición sino que yo voy a hacer proposiciones. Voy a estar trabajando para mirar todas estas ideas dónde van teniendo cabida y dónde se van desarrollando. Ex-candidato. Fueron 328 votos en total, ¿cierto? 328 votos que son muy pocos para un proceso en Tuluá pero que son muchos para conseguirlos. Entonces ahora lo que hay que empezar es a sumarle a esos 328 votos. Vamos a contarle a los televidentes o yo le pregunto ¿ahora en qué se va a enfocar usted? ¿Qué viene en su carrera profesional, laboral? Pues es decir, yo sigo trabajando en mi negocio en la Casa del Arte, permítame que me suene aquí el nombre. Ese es un almacén que tengo hace más de 25 años donde prestamos también un servicio porque allí se dan clases gratuitas de pintura, en cerámica, en madera. Es un almacén que tiene una especialidad y es vender los materiales que se necesitan para la práctica del arte. Pero además vamos a conformar un nuevo equipo de trabajo. Le decía ahorita para fortalecer algunos proyectos en los que hemos creído. La Vuelta a Oriente es un proyecto que presenté hace tiempo y que se inauguró por aquella época y que ha tenido un proceso de maduración. Pero vamos a trabajar porque hay que pavimentar el otro sector de la Vuelta a Oriente que es aquí, la ruta por el Picacho para llegar a la Marina. Hay que trabajar en un proceso para lograr la pavimentación de esa vía. Ojalá los diputados que fueron nombrados aquí en Tuluá escucharan esto y empezaran a trabajar desde la gobernación para que busquemos los recursos para pavimentar ese circuito de la Vuelta a Oriente. Y sería muy, muy interesante, ex-candidato. El tiempo se nos ha acabado. Por último, usted, ¿cuál es el mensaje que quiere enviarle a todos los ciudadanos? Básicamente de agradecimiento y contarles que Correal sigue trabajando en todas las propuestas, quiere seguirlas desarrollando, y aquí, como decimos popularmente, hay Correal para rato en la ciudad de Tuluá. Gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí en CNS Noticias 630M. A usted también, muchísimas gracias por la amabilidad, por la acogida y espero que entonces me sigan invitando para contar de todos estos procesos. Muchas gracias y muy buen día. CNS Noticias 6 y 30 de la mañana Primera Edición Primera Edición 6 y 30 de la mañana